Continuamos en Torremolinos en Abierto aquí en el Ornovich de la Carihuela... ...y vamos a hablar, bueno, pues que mañana es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama... ...y por eso me acompaña la presidenta de la Asociación Española del Cáncer de aquí de Torremolinos... ...Charo Pareja, ¿qué tal? Bienvenida. Bienvenida, buenos días. Bueno, un día muy especial y tengo que empezar hablando de este corazón tan preciosísimo... ...que me has puesto en el pecho y que tú también lo llevas, ¿verdad? Sí. Que lo han hecho las crocheteras, ¿no? Vamos a ver, la verdad es que Torremolinos poco a poco se va volcando con nuestra asociación... ...estamos súper contentas y siempre recibimos un pedacito de corazón de muchas asociaciones... ...nos estamos uniendo, yo creo que la unión hace la fuerza y una a otra nos intentamos ayudar... ...entonces no me quería faltar traer nuestro regalo de las crocheteras... ...que con tanto cariño nos lo dieron el otro día, en memoria del Día Mundial del Cáncer de Mama... ...que se celebra mañana, que como cae en sábado, hoy hemos puesto mesas por el Carrefour... ...la Plaza del Remo, Plaza Costa del Sol, Calle San Miguel y el Ayuntamiento... ...entonces quien quiera acercarse allí puede colaborar y bueno, ahora explicaré que pueden ir... ...a recoger unas camisetas y unos dorsales para la marea del domingo que viene. Claro, porque dentro de estas propuestas, ¿verdad? Siempre decimos el octubre rosa, ¿no? Vamos moviendo cada vez más ese día, pues está la carrera que tendrá lugar el próximo 27 de octubre... ...que llamáis Marea Rosa. Que llamamos Marea Rosa porque queremos llenar el paseo marítimo de rosa. El año pasado lo llenamos y este año lo queremos llenar más. Voy a hacer un poco de resumen de cómo va a ser la carrera. La carrera se va a iniciar, que no es carrera, que es un paseo familiar... ...que pueden ir perros, patines, bicicletas. Entonces salimos de la plaza de Costa del Sol, bajamos por la calle San Miguel, Cuesta del Cervantes... ...Cuesta de las Mercedes y ya Avenida El Lido y hasta la plaza del Remo. Y ahí ya se puede unir quien quiera. Hemos conservado las mismas camisetas del año pasado para quien las tenga que las pueda aprovechar... ...y la forma de ayudado o de inscripción es colaborando con 5 euros... ...con esta pequeña pegatina o dorsal, llámalo como quiera. Quien tenga la camiseta puede conseguir el dorsal a 5 euros. Pues mira, estamos en la sede, esta semana vamos a estar intentando estar las mayor horas posibles... ...para ir sacando los dorsales que no se nos acumulen el último día. Y bueno, hay también camisetas en la farmacia Balbuena y hoy en la mesa del ayuntamiento... ...también hay camisetas y dorsales para quien se quisiera acercar. Y después quiero decir también recordar, por favor, que mañana en el partidazo del Torremolino... ...que tenemos que apoyarlo todos, por supuesto, al Club Torremolino de Fútbol... ...hemos conseguido una camiseta de la Selección Española firmada por jugadores... ...con los jugadores de la Selección Española que han estado el fin de semana pasado concentrados... ...y nos han mandado una camiseta con muchísimo cariño para que sorteemos. Ajá, mañana en el partido. Mañana en el partido, o sea que por favor... En el Pozuelo, a las 5 de la tarde. ...es una forma de ayudarnos, en el Pozuelo mañana a las 5 de la tarde vamos a sortear una camiseta. O sea, con su entrada, ¿no? Cada uno que compre su entrada... ...no, tiene que comprar las tiras, las tiras, ¿vale? Estaremos por allí con estas camisetas y venderemos las tiras. Y en el descanso, ya conforme lo que nos diga el club, lo haremos al final a mitad del este. Vamos a ir con las camisetas, se va a dar un saque de honor... ...los jugadores van a salir con estas camisetas también al campo, al calentamiento. Y un día especial también para que... O sea, estamos haciendo muchísimos eventos en el mes del cáncer de mama. Porque es verdad que hay muchos avances, pero siempre es necesario más... ...para la investigación, ¿verdad? Para la prevención. Claro, toda la ayuda es poca, o sea, esos son pequeños granitos de arena... ...que se aporta y aporta a la asociación y lo hace muy bien... ...impulsando proyectos de investigación, de hecho en Málaga hay 4 o 5 proyectos de investigación... ...que se presentan todos los años, que hablan los investigadores... ...apoyamos a familias, a pacientes en temas psicológicos, en fisio, de verdad, quien quiera. La sede es totalmente gratuita y allí se coge cita y atendemos a todo el que lo necesite... ...pero además con mucho cariño se hacen talleres de baile, de manualidades. Queremos que vengáis a la sede, de verdad. O sea, nos veis intentando sacar dinero por todos lados, pero es que lo que queremos es que vayáis a la sede... ...y daros la pequeña ayuda que os podamos dar. Ayer hubo un concierto maravilloso en el Palacio de Congresos... ...de una aportación que hizo el Colegio de Arquitectos de Málaga... ...y fue de verdad un concierto maravilloso. O sea, que cada uno aporta lo que puede. Y sobre todo que se ven los resultados, ¿verdad? Que la familia, los pacientes se sienten arropados en esta asociación... ...además que ahora tenemos cerquita, en Torremolinos... ...que imagino que para vosotros habrá sido un gran paso adelante. Sí, yo me quedo simplemente con que la que entre, con cierta cara, salga con una sonrisa. Y eso es lo que intentamos. Para ello también otro proyecto en noviembre, esa Zambombá flamenca que estáis preparando... ...para el día 23. ¿23 o 27? Yo he apuntado el 23, vamos a mirar el cártel rápidamente. Sí, 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 me he despistado yo con el 27 de la marea. Claro, 27 de octubre, marea. 23 de noviembre, la Zambombá. Que la estamos preparando con muchísima ilusión, que vienen unos pedazos de artistas... ...que vamos a tener presentadores, que vamos a hacer sorteos... ...y de verdad que va a ser un espectáculo. ¿Y para ello qué tienen donde pueden adquirir las entradas? Ah, entrada gratuita. Pues mira, la entrada es gratuita. Bueno, bueno. La entrada es gratuita. Con lo cual, pues nada, se aportará lo que quiera aportar la gente. Comerán, beberán lo que quieran y ya está. Y pondremos una hucha y donaciones. Estoy viendo en la caseta La Trasnocha. En la caseta La Trasnocha. Está el coro Nuestro Aire y Alejandro Estrada. Sí, que es un pedazo de artista que trae a ocho artistas con él. Bueno, pues esto lo iremos recordando, que el 23 de noviembre todavía queda... ...pero que es una manera ideal para disfrutar y colaborar con la Asociación Española Contra el Cáceres. Bueno, Charo, pues muchas gracias por haber venido al programa. ¿Te ha quedado algo en el tintero? Creo que no, o sea, he estado recordando, creo que he ido semana por semana. Y ahora me voy corriendo a ver a mi gente que está en las mesas. Claro, pues no lo duden, vayan ustedes también a las mesas. Ya saben, mañana es el día contra el cáncer de mama, también especial en el Pozuelo, en ese juventud. Se volcarán los jugadores y si quieren la camiseta de la Selección Española... Sí, por favor. ...hay que ir allí a participar. Porque yo en vez de rifarla en Málaga he dicho, no, en Torremolinos que vamos a conseguir más dinero. Bueno, pero verás. Pues muchas gracias. Muchas gracias, adiós. ¡Adiós! ¡Adiós!